La verdad que sí, son 150 años. No siempre estuvo en este inmueble de calle Rioja al 800 a metros de Avenida Roca, pero la escuela sí cumple 150 años. El acto central va a ser aproximadamente a las 9 y media, 10 de la mañana, pero con algunas cosas que tienen que ver con recordar obviamente al prócer Nicolás Avellaneda, expresidente de la Nación del año 1874, y por supuesto quien cobijó obviamente 150 años de educación. Y en este caso el director de la escuela actualmente, Roberto Quiroga. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. ¿Qué está previsto para hoy? Bueno, hoy es una gran alegría para la comunidad educativa de nuestra querida escuela, presidente Nicolás Avellaneda, porque estamos festejando los 150 años de vida, toda una trayectoria, un siglo y medio, imagínese. ¿Por qué pasó el establecimiento por distintos lugares? Sí, el establecimiento. Incluso por distintos nombres. Claro, pasó por distintos lugares. Comenzó a funcionar en la calle de 25 y 9 de julio. Luego se trasladó a Muñeca Cuarta Cuadra, y en el año 1934 comenzó a funcionar en el predio que hoy está la escuela actualmente. Acá en calle La Rioja. En calle La Rioja, 867. Y como vemos nosotros están en los preparativos, están acomodando todo. ¿Por qué no podríamos decir que habrá exalumnos que podrán estar viendo y podrán llegarse a recordar su paso por esta sala? Por supuesto. Tendremos el grato honor de recibir la visita de exalumnos, docentes, directivos que pasaron supervisores por esta institución. Imagínense, son 150 años de vida. Sí. Estamos, esto venimos trabajando desde el año pasado, para esta celebración. Dentro del marco del proyecto, la escuela cuenta su historia. Hoy también es un día importante porque se va a dar apertura al museo escolar de nuestra institución, el cual llevará el nombre de la profesora María Elena del Valle Granero, que fue la señora, una directora del establecimiento muy prestigiosa, muy reconocida, que dejó huellas muy marcadas en nuestra querida institución. Los pequeños próceres que tenemos en cada lugar, en cada escuela y que por supuesto dejan su impronta. Exactamente. Esta profesora fue muy querida por la comunidad educativa, por el personal docente, por los papás, los alumnos. A parte fue la impulsora, allá por el año 1976, donde a través de un curso de capacitación que realizó ella con su equipo docente y debido en aquel momento a las trayectorias de los alumnos, en cuanto al fracaso escolar, que el gran porcentaje que hubo en su momento a través de esta capacitación, a partir de allí, comenzó a ser una escuela inclusiva, que actualmente se caracteriza, nuestra institución, por ser una escuela inclusiva, donde recibimos estudiantes, donde presenta diferentes tipos de patología, desde problemas motrices, neurológicos. Todo esto, profesor, vamos a hacer, obviamente, un resumen, porque nos vamos a quedar, nos vamos a quedar a ver la celebración, queríamos hacer este adelanto, ya nos vamos a ver enseguida, profesor, muchas gracias, queríamos hacer un adelanto porque, de alguna manera, como decía el profesor, esto es mostrar y dar la oportunidad, sobre todo, a ex docentes, a ex alumnos de esta escuela, Nicolás Avianzaneda, que hoy está cumpliendo 150 años, que se puedan llegar entre 9 y media a 10 de la mañana a participar unos minutos de este aniversario, 150 años, y por supuesto, recorrer un poco lo que es el presente hoy y los patios de esta escuela, que seguramente formaron parte de la infancia de muchos de ellos. Claro que sí, además, una escuela que cumple 150 años y que ha ido evolucionando, que se ha ido modernizando, que se ha hecho más inclusiva con el paso del tiempo, ¿no? Qué importante realmente y qué emocionante esto para toda la comunidad educativa. Hermoso, Eduardo, muchas felicidades a todos. Un resumen de lo que aquí ocurrió, así que vamos a estar mostrándoles eso luego. Claro, muchísimas gracias, Edu, ya volvemos con vos en un ratito. Listo.